Mírenla bien y díganme si no parece una muñeca que le sacó el cuerpo al frío que hace en Nueva York donde reside y vino a este calor a lucir esta ropa tan fresca como ella, Janil. Quiero ser la ladrona, escondida tras tu puerta, entrar muy silenciosa cuando la dejes abierta con vemencia brutal me tendrás en tu lecho, quiero hacerte el amor, voy a violar tu cuerpo. Quiero ser la ladrona, escondida tras tu puerta, entrar muy silenciosa cuando la dejes abierta con vemencia brutal me tendrás en tu lecho, quiero hacerte el amor, voy a violar tu cuerpo. Yo soy esa ladrona, que te busca donde quiera, soy la perfecta amante convertida en carcelera. Yo soy esa ladrona, que te busca donde quiera, soy la perfecta amante convertida en carcelera. La ladrona, la ladrona, la ladrona, la ladrona. Atrápame en tus redes, olvida tu temor, mi cuerpo está temblando por hacer el amor. Yo soy esa ladrona, que de tanto querer, desata entre sus encías la furia del placer. Yo soy esa ladrona, que te busca donde quiera, soy la perfecta amante convertida en carcelera. Yo soy esa ladrona, que de tu amor, la ladrona, lo quiero ser, la ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, que de tu amor, la ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, que de tu amor, la ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, que te busca donde quiera, soy la perfecta amante convertida en carcelera. Yo soy esa ladrona, yo soy esa ladrona, que de tu amor, la ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, que de tu amor, la ladrona, cariño. Yo soy esa ladrona, cariño. Yo soy, esa ladrona, cariño. La ladrona La ladrona